Resumen de la actividad de la Federación Económica durante el periodo 18-19. En tiempos de fuertes restricciones para el funcionamiento de las PYMES en medio de una crisis económica y social, con pocos precedentes a la historia reciente de la Argentina, se hace necesario fortalecer el rol de las instituciones y organizaciones empresariales en su capacidad de diseñar estrategias para el desarrollo económico endógeno concomitante con el gobierno provincial que optimiza su recurso presupuestario para brindar un apoyo explícito, real y positivo para el desarrollo de nuestro sector. En una región compulsionada y violenta, nuestro país transita por el nivel de una transición política de relativa tranquilidad, pero que impone sus restricciones que dificultan el horizonte de los próximos, del próximo luego del 10 de diciembre, para el próximo presidente. Aumento de tarifas de combustibles, precio tributaria muy gravosa para la espalda de los empresarios PYMES, con una inflación que sobrepasa el 50% anual, lo que nos sitúa como la tercera economía con más inflación del mundo y en una recesión que acentúa la caída y nos ubica con la más séptima economía en este campo. Las altísimas tasas de interés bloquean los créditos de la empresa y se advierten signos de ruptura en la cadena de pago. No nos olvidemos que este informe, quiero manifestar, que está al mes de junio del 2019. Desde el junio del 2019 a la fecha han pasado un montón de cosas, tal caso que hoy la Argentina se ubica en el primer país con problemas inflacionarios y de recesión más importantes del mundo. Bueno, les quiero aclarar esto porque a lo mejor hay datos que no coinciden a veces con la realidad porque son ya tres meses que han pasado y tres meses en la Argentina, en la economía, es muy significativo los cambios. Se pagan subsidios dudosos a empresas energéticas que han tenido en los años más rentables su historia. Se decretan aumento de precios de servicios, se desatienden a los sectores más vulnerables y se tratan de acuerdos sustanciales para el cambio del gobierno en paz. En medio de ello estamos las pymes, donde en realidad impone otra forma de actuación de las organizaciones empresariales, porque no podemos permanecer impasibles ni perder oportunidades, aunque últimamente resulten muy escasas. Los datos crecientes de la desocupación y subocupación y cierre de la pyme en todo el país nos eximen de mayores comentarios. La pobreza alcanzó en el primer semestre el 35,4%, la indigencia el 7,7%, lo cual implica que casi 16 millones de argentinos son pobres y 3,4 millones son indigentes. Proveniéndose para este fin de este año, la pobreza alcanzaría al menos al 40% de la población. Pero el dato que más lastima es la manipulación en niños y jóvenes y familias carenciadas, que ya alcanzó al 40% de los sectores más vulnerables sin cobertura de salud y sin acceso a la educación formal. El desempleo alcanzó el 10,6%, pero en mujeres alcanza el 20%. Han estructurado un país para pocos, donde el 66% de la gente gana menos que la canasta femeniliana. Según datos oficiales, entre junio del 2015 y junio del 2019, cerraron 19.181 empresas y se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo. Casi todo el sector industrial. Solo en el tercer trimestre se perdieron 30.000 puestos de la industria. Para culminar este panorama apocalíptico, nuestro país pasó a ser el primer deudor a nivel mundial. Al primer trimestre de año, nuestro país la deuda externa era de 283.567 millones de dólares, lo cual representa, sumando la deuda interna, el 90% del PDI, partiendo del 41% en el 2015. La mala praxis en la economía se trasladó luego a las obras públicas, donde se polarizaron obras, se ignoraron otros proyectos estratégicos y se descuidaron aspectos esenciales para el desarrollo argentino. La hidrovía y el ferrocarril. No hay otro futuro para las economías regionales sin estos dos elementos que convocan al mejoramiento de la competitividad y la eficiencia del transporte de carga. En medio de este farrago de noticias, estadísticas y comentarios, estamos nosotros, tratando de dilucidar los interrogantes que nos plantean la realidad económica y nos ponen en una situación de retroceso. A la espera de mejores vientos, cambio de estrategia y de política para apuntar a la verdadera federalización del país, a la reactivación y a la promoción de las economías regionales. porque el país se constituye desde aquí, desde el interior, desde Formosa, desde cada empresa que produce y genere empleo, desde el corazón y el esfuerzo de cada mujer y cada hombre que aporta su trabajo para la construcción del futuro. Hay que terminar de una vez por todas con la eniquitativa distribución de la riqueza que discrimina y destruye, que empobrece a muchos para beneficio de pocos. Las regiones deben ser dotadas de los instrumentos apropiados para el desarrollo con inclusión y justicia social. El verdadero federalismo se constituye en las regiones periféricas y marginadas de una Argentina que concentró a la riqueza en la región central y dejó al olvido a nuestras regiones. Esto no puede volver a suceder jamás o condenar a vivir a los suburbios de la civilización sin esperanza, sin sueño y sin proyectos de futuro. Nos debemos un debate en la producción, las fuerzas laborales y las organizaciones civiles que coadyugan al entramado de una sociedad que requiere de todos sus actores para conformar la estructura firme de un país en desarrollo. La Federación Económica de Formosa ha seguido apostando al futuro, acompañando al gobierno provincial en su esfuerzo para paliar la crisis y hemos apoyado las políticas sectoriales que redundan en beneficio de nuestros asociados. No es fácil, en tiempos de profunda crisis, llevar adelante proyectos de superación de las restricciones actuales. Solo el consenso, el diálogo fecundo y una acción interrumpida en todo el territorio provincial ha permitido alcanzar objetivos.